Mira qué lindo mi país paisano ¿Le puedo hacer un verso medio campero para Alma Gaucha? Muy linda, están las banquinas, lo quiero felicitar Y un verso le voy a dejar mientras lo subo en las clinas La ruta ya se me inclina y le hago un verso campero Y le digo en el esmero, mientras vuelvo de este viaje Qué caro que está el peaje acá en Santiago del Estero Esta monela, boludo